¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde hay que tirarse? ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos a caer? ¡Mira bien! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hay ahí? Hay un frenito ¿Hay más? No, ya ni más ¿No? Yo lo elegí Tío, me tira por el lado porque acá ¡Hostia! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Tira por el lado! Tío, pero vaya que se huerque el camión Yo prefiero ir derecho, Kili Vaya que se huerque, tío ¡Vamos arriba! Sí, sí, ahí ha alcanzado Ya, tío Tío, nos vamos a matar, tío ¿Nos vamos a matar? No, mira ¡No! Venga, yo he explotado, yo lo sabía Yo me he caído en el agujero, tío ¡Ay, madre! ¡Pero tú has pasado! He pasado, he pasado ¡Y va adelante al Kili ha explotado! ¡Qué poca vergüenza, tío! ¡Qué poca vergüenza, tío! ¡Nada es más rentable matarse! ¡¿Qué poca vergüenza, tío?! ¡Tío! Esto es lo serio, Kili, tío ¿Cómo llevo el camión, tío? ¿Cómo llevo el camión ahí? ¡Vamos, vamos! ¿Qué poca vergüenza, tío? ¿Qué poca vergüenza, tío? ¿Qué poca vergüenza, tío? ¡Me he comido el poste, tío! ¿Tú te lo crees? ¿El poste? ¡Tío, y el camión va pegado en él! ¡Tío, Kili! ¡Tío, Kili! ¡Tío, Kili! ¡Tío, que hay una piedra ahí y todo, Kili! ¡Ahí! ¡Hay piedra, poste! ¡Hostia! ¿Qué pasa en el túnel, tío? ¡Vamos, vamos! ¡¿Vamos! ¿ระ accumulated? ¿Qué luces? ¿Todavía no hemos llegado? ¡Hostia! ¡Tío, Kili! ¡Está a comis una piedra, tío! ¿Deárias, Kili? ¡Me he comido maldad! ¡Es de ahí, Kili! ¡Qué tal! Estás clicando, tío ¡Tú, la va! Hay que salir de laшиеa... ¡Tí, y luego hay que salir de la .... ¡Hostia,けて intentó esto de la... ¡Te va! ¡Vamos, ¡Vamos! a pero aquí ahí está allá allá vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay que ir? Para allá, para allá, a la izquierda ¿Dónde va? Hay que me pones nerviado, tío Tío, el kill me pareció un saco de cemento, tío, por acá ¿Vamos? Ya no hago nada ¿Cómo que no, tío? ¿Poco ya iba yo a último? Comatsu, espérate, espérate, Comatsu Mira, mira, otra me estoy por acá, otra me estoy por acá Dios, que me pasa el punto Que me pasa el punto Tío, ¿dónde está el punto? ¿Y aquí uno? ¿O ese no es? No, es este, ¿no? ¿Este? Ese, sí Ah, y luego para atrás, ¿no? Hay que dar la vuelta, tío Joder ¿Dónde está el punto? Ahí, ahí, sí, yo, dando la vuelta con nosotros Hay que dar la vuelta, ahí, así Vámonos Y ahora a la derecha ¡Bru! ¿Dónde vamos? Aquí estamos Esta está muy fresca, ¿eh? Vamos para arriba ¡Tío, cuidado con la caza! ¡Ojo, cuidado! ¡Pero, cojo, cojo! Espera a que pase Mira, que me ha atascado, tío ¡Que me he atascado, tío! Mira, tío, ¿dónde vas, tío? ¿Qué ha atascado? ¡Ojo, era un guarro, tío! Tío, cojo, no me dejas, tío Mira, me has hecho perder toda la carrera, tío Vamos, va Tiene que alcanzar, tío Tiene que alcanzar, tío Tiene que haber... ¡Voy, voy! Hemos hecho la mitad ahora Voy para arriba, voy para arriba ¡Ay, vay, 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 tío! ¡Ay, vay, vay, tío! ¡Yo, hay ventiladores! Mira, ya está por carcamio, tío Mira, tío ¡Joder! ¡Uff! Pues te lo come el ventilador, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Ya está, yo ya no hago nada, tío. Sí, sí, que no... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Está por carcamión aquí, tío. ¿Qué pasa, qué pasa? Yo no hago nada, tío. ¡Vamos! ¿Qué hace, Kiri? ¿Dónde vas? Me he equivocado. O sea, pues no recoge el comazo, tío. Sí, ¿qué está hablando? Yo me he llevado un minuto. Yo me he perdido ahí, tío. Cuidado. Ahí yo los había. ¡Ah, ya! Cuidado. No de marcha atrás, tío. Venga, vamos. El circuito, el circuito ahí, otra vez. ¡Guau! ¡Tío! Con la rueda. Con 19 segundos, tío. ¿Qué lo recoge, comazo? ¿Quién es la ayuda? Sí, la ayuda. Pero si es que me estoy cayendo en todos lados, por muchas ruedas que hayas. Ahí, ya ves. ¿Cómo? Mírales, ahí, 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 mira. Tío, la estoy liando, tío. ¿Cómo estuvo el camión? ¿Cómo estuvo el camión? La estoy liando, tío. Me has perdido mucho tiempo en la caza esa, tío. Y aquí hayas en el piano, tío. No, no, tranqui. Vamos, vamos. ¡Dios! ¡Bua! ¿Dónde vamos? ¡Hostia! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Al agua, al agua, al agua. ¡Dios! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Puedes decirme? ¿Decidme algo? Saltada, 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 nada más. ¿Para qué hacer un saltado como un demonio? Joder, a ti estoy liando, tío. Me has ahogado, tío. ¿Tú no crees? ¿Cómo te voy a jugar con el camión? ¿Cómo te voy a ahogar? Pues aquí te ahoga, ¿eh? Me has ahogado, tío. ¡Mira el camión! ¡Mira el camión! ¡Mira que lo he puesto derecho a la croqueta! ¡Mira el camión, tío! ¡Mira el camión! ¡Qué poca vergüenza, tío! ¡Mira, mira! ¡Mira el camión burcado! ¡Ese no puede ser, tío! Esa es muy fresca y muy técnica, mira. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Y ahora por dónde? Mira con ojos, tío, yo aquí. Mirando mi salto. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo ha sido ya? ¿Y ahora estaremos detrás? ¡Sí, sí, detrás, sí! ¿Detrás de dónde? ¡Venga, 27 segundos! ¡Detrás, dice! Esto no ve. ¿Ahora por dónde? Las piedras. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. ¡No me he salado, güey! ¡Ya me he salado, tío! ¡Espérate, Ojo! ¡Ve! ¡Espérate! Es que no, ya. Te espero, te espero. ¿Ya? Sí. ¡Es que llegue yo! ¡Es que llegue yo! ¿Dónde viene? Espérate, Ojo. ¡Voy, voy, voy! ¿Tiene algo por aquí? ¿En la finales? Tío, gracias. ¡No! ¡Claro, yo los golpes que tengo es siempre para ayudar! ¡Vamos, vamos! Sí, pero me he caído al agua. ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo me he comido el palo, tío! ¡Vaiate! ¡Da que... ¡Da que estoy liando, tío! ¡Tú una más! ¡Tú una más, Gili! en la piedra yo estoy liando esto fue no puede ser tuya tuya victoria que mi cabeza por caer todo lo que tiene que volcar esta fresca esa como ha cambiado eh esta fresca esa no? esta volvísima a poco VAMONO